Hola a todos, bienvenidos a la familia Carnavalima, un lugar de encuentro para la amante de los perros y donde aprenderéis sobre educación canina y mucho más. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y él es Airon. Hoy comenzamos saludando a nuestros queridos seguidores, Rey056 y su perro Tor, J. Ángela Álvarez y su perro Riley, Daniel Jiménez y su perra Vela, Eduardo Cabrera y su perra Kira, a Félix Yomi y a su perra Sasha, María, a su perro Rocky, Baxter, Romeo y a Sara y a su perro Rayo. ¡Hola! Recuerda, si tú también quieres que te saludemos, síguenos por Instagram y envíanos una foto de tu perro. Además, en Instagram subimos fotos todos los días, así que corre, síguenos y no te las pierdas. Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre la raza canina, el pastor Berga Malinois. Un vídeo que no podía faltar en nuestro canal. Como nuestra familia canina la forma 4 Malinois, Airon, Kakeo, Magina y Dora. Este vídeo va a ser un vídeo explicativo de evaluación donde vamos a evaluar diferentes características de la raza para que puedas decidir si el pastor Berga Malinois es la raza que buscas o simplemente si quieres aprender mucho más. Estas puntuaciones y descripciones están basadas en mi formación y experiencia con esta maravillosa raza. Las descripciones serán generales no valorando a cada perro individualmente. Pues no hay que olvidar que cada perro es único y tiene sus características exclusivas. Las puntuaciones van del 1 al 3, entendiendo el 1 como la puntuación menor y el 3 como la puntuación máxima. Pero antes, te animo a que te suscribas al canal y le dejes a la campanita para que yo te pierda ningún contenido nuevo y puedas aprender mucho más. ¡Gracias! 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 El pastor belga malinois Introducción Es una de las cuatro variedades de la raza canina pastor belga Su nombre proviene de la ciudad Malinas, de Bélgica, de donde son originarios Respecto a su apariencia física son muy variados Dado que ha sido una raza de la cual ha primado siempre su temperamento para el trabajo y no su belleza física Los machos adultos generalmente alcanzan el peso de 25 a 30 kilogramos Y las hembras de 20 a 25 kilogramos Características 1. Fuerza El malinois es un perro ligero pero fuerte La longitud de su cuerpo es igual a su altura a la cruz Por lo que su estructura es cuadrada y muy proporcionada Las extremidades anteriores son rectas y paralelas Las posteriores son de angulación normal Lo que les proporciona estabilidad y fuerza Basándonos en esta descripción La puntuación que ha obtenido en fuerza es de un 2 2. Agilidad Dado su tamaño entre mediano y grande Su compleción atlética y musculosa y su energía El malinois es un perro de reacción rápida y muy ágil Llegando a saltar grandes alturas y longitudes Además, el tiempo de reacción es corto y su velocidad de movimiento es rápida Basándonos en esta descripción se lleva nuestra mejor puntuación en agilidad Un 3 3. Nivel de actividad El malinois adora el ejercicio Sentir la velocidad en sus patas y sentirse libre Les gustan mucho los juguetes como mordedores y pelotas Son muy activos y juguetones Mantienen su actitud de cachorros hasta entrados en la vejez Además, son perros que agradecen de una estimulación mental para gastar energía y ser más felices Basándonos en esta descripción, la puntuación que ha obtenido en nivel de actividad es un 3 4. Temperamento Es un perro muy inteligente y resolutivo Sensible a las experiencias y afectándole en su desarrollo Es valiente y polifacético Son capaces de dedicarse y especializarse en cualquier actividad Basándonos en esta descripción En temperamento ha obtenido la máxima puntuación Un 3 5. Facilidad de adiestramiento El malinois posee una gran predisposición por aprender y complacer a su dueño Junto con una gran motivación, atención e inteligencia Esto hace que sea un perro muy rápido y bueno para el adiestramiento Basándonos en esta descripción, la puntuación que ha obtenido en adiestramiento es un 3 6. Familia Es un perro sociable y afectuoso Con un gran instinto de manada y protección a su familia Muy sociable y cariñoso con personas y otros animales Pudiendo convivir con niños, otros perros, gatos y otros animales Además, adora la atención y los mimos Basándonos en esta descripción, ha obtenido la máxima puntuación en familia Un 3 7. Salud El malinois goza de una buena salud Y no presenta enfermedades hereditarias específicas de la raza Dado que siempre se ha primado en su reproducción Su capacidad para el trabajo y no su belleza Como ocurre en otras razas Basándonos en esta descripción, la puntuación que ha obtenido en salud es un 3 8. Higiene El malinois es el único pastor belga con pelo corto Siendo un pelaje cómodo y fácil de cuidar Normalmente basta con un cepillado regular y un baño cuando sea necesario No requiere de cuidados especiales Basándonos en esta descripción, ha obtenido la máxima puntuación en higiene Que es un 3 9. Gastos Al ser un perro sano y requerir solo los cuidados veterinarios básicos El gasto que genera es el estándar dentro de cualquier raza Sin embargo, al ser un perro de tamaño medio o grande Existe un coste superior a otras razas más pequeñas en lo que se refiere a alimentación Por tanto, basándonos en esta descripción La puntuación en gastos que recibe es de un 2 Recuento total de puntuaciones El pastor belga marinoa ha obtenido En fuerza un 2 En agilidad un 3 En nivel de actividad un 3 En temperamento un 3 En adiestramiento un 3 En familia un 3 En salud un 3 En higiene un 3 Y en gastos un 2 Siendo un total de 25 puntos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que hayáis aprendido mucho Y que conozcáis aún más al pastor de Camarín Juan Y si os gusta este tipo de vídeo Dale a like Y comenta si queréis que hagamos un vídeo como este con otra raza Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!